Ah somo los nowerenco Rocky vamos a hacer Serenata Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Kleinazo roqui, loquito, ahí se está alfaitado Te caña, te cantamos por gusto Ya no nos va a colaborar con el artista Lo que tu me diría, yo canto No, esto es cubanero. No, esto es cubanero, no me tire el baile inglés. Pero ponte aquí, mi hermano, para que la eche conmigo. ¿Mi hermano? Una donación, una donación, coño, ya está. En tus manos yo aprendí a volver a jugar. Ah, está apurado. Está apurado, nosotros estamos más apurados, así que hace falta que... El momento de la donación. No, tranquilo. ¿20 pesitos, mi hermano? No, mío, qué joder. ¿Estamos mamando? ¿Estamos mamando? ¡Mamando, mamando! ¡La cucaracha! ¿Cómo? ¡De todo el fin! ¡Guantanamera, goza! ¡Guaira, Guantanamera! 100 pesitos, mi hermano, 100 pesitos. Te cantamos la canción. Que llegó de Cuba hace poco, tú sabes, pa. Pero 100 cañas y cuántas canciones me tengo. No, ya te cantamos, ya. ¡Ah, ya, eso ya! ¡Ya! ¿Ya hay que pagar? Ahora, el momento. Si nos dejan... ¡Uh, qué linda es esa! ¡Ay, vamos a morir toda la vida! 40. Sí, 40. ¿Tienes? Dios mío, se precibió. Se lo dejó el señor. 50 pesos se lo dejó el señor. ¿Tienes? No, eso es de ellos. No, ese es el de ellos. Eso es el de ellos. Ah, no, ese ya no te compras. Ya tú luchaste lo tuyo, está ahí, ¿no? Es lindo, dame. ¿Qué te dice? Dame. No me terminas la canción. No, espérate. Dame, está ahí. Dame. Dame. Para que me dé un 10. No, ya, saluda a la cámara. Saluda a la hija. Saluda. No, ya, saluda a la cámara.